Vamos a empezar de nuevo con los staff y esta es la revisión corta que traigo para el día de hoy. Displasia epifisiaria múltiple con un énfasis sobre todo en las consecuencias sobre la cadera. Entonces tres objetivos, resaltar la importancia de esta condición en la parte de ortopedia infantil, describir las implicaciones clínicas y los retos diagnósticos de la patología con énfasis en la cadera y dar unas pautas de abordaje al tratamiento de estos pacientes. A manera de introducción, entonces la displasia esquelética hace parte de este grupo, que son las displasias esqueléticas. Esta en específico es heterogénea, tanto genotípica como fenotípicamente y la consecuencia de esta patología es una osificación endocondral desorganizada que afecta las epifisis de los huesos largos y que se traduce también en una afección de la función normal del cartílago articular. Yo creo, pues como lo abrí en el drive, de pronto se me alteran algunas de las diapositivas. Se han descrito seis tipos con alteraciones genéticas distintas, dividiéndolas como vamos a ver en autosómicas dominantes y recesivas. Desde el punto de vista epidemiológico y etiológico, la prevalencia es más o menos entre 1 a 10.000 a 1 en 20.000, no es tan común. Tiene un amplio rango de expresiones fenotípicas dentro de las mismas formas genotípicas y las autosómicas dominantes son mucho más comunes que la forma autosómica recesiva. El hecho de que sea la mayoría autosómicas dominantes implica que puede haber múltiples familiares comprometidos en un linaje que puede ser identificado. En general, existen cinco tipos de autosómicas dominantes y solo un tipo de autosómica recesiva. Estos seis subtipos en general tienen defectos en las proteínas del colágeno y la matrilina. Desde el punto de vista fisiopatológico, es más sencillo. Normalmente, el cartílago de manera inicial es normal, pero a medida que el paciente crece, empieza a haber una degeneración progresiva de las estructuras del cartílago. Entonces, se altera, como mencionamos, la osificación endocondral normal de los huesos largos. Entonces, en el mismo cartílago empieza a haber una falta de soporto óseo de base, empieza a haber una alteración del mismo cartílago y se puede traducir en deformidad de las articulaciones. Esto es que se lleva finalmente a una artrosis temprana, sobre todo en las articulaciones grandes que soportan peso, principalmente cadera, rodilla y el hombro también. Dentro del diagnóstico, entonces, el objetivo siempre es hacerlo temprano. Primero, porque se pueden identificar aquellos con enfermedad generalizada y segundo, para tratar de maximizar o que el paciente tenga mejores resultados funcionales. Y una de las pistas importantes son aquellos antecedentes familiares en pacientes que hayan requerido artroplastias a temprana edad, ya empieza a dar un indicio de esta patología. La presentación clínica, entonces, depende de las formas, recordemos cinco formas autosómicas dominantes. La gran mayoría se manifiestan desde la infancia con estos signos, fatiga temprana con actividades largas de juego, caminatas, limitación en arcos de movilidad, empiezan a tener una cojera y un dolor periarticular dependiendo de la articulación o las articulaciones comprometidas. Algunas de las claves que comparten las autosómicas dominantes son estos, uno, los pacientes tienen brachidactilia, dos, son una talla baja con un tronco normal, yo no sé, en inglés se llama duarfismo, yo no sé si en español también, sí, sí. Y, pues, o sea, las extremidades son pequeñas, pero el tronco del paciente es normal, tienen contracturas en varias, alrededor de varias articulaciones, generalmente las caderas, las rodillas y los codos, y en la columna pueden tener las normalidades de la placa terminal de las vértebras, como se muestra en la margen inferior, donde la parte de la placa terminal, tanto superior como inferior, empieza a haber indentaciones, como en los pacientes incluso ya más grandes, empieza a haber estos nódulos que se llama nódulos de Schmore, que básicamente es que se indenta la parte del cartílago del disco intervertebral sobre estas placas terminales, realmente no es muy común el compromiso de la columna en las formas autosómicas dominantes, pero puede haber estos hallazgos. Puede haber un componente miopático, pero en general la función motora y la inteligencia son normales y no hay un compromiso ni facial ni pélvico. Y la parte de la... Y la parte de la... Tengo retorno. Ah, ok. Y la parte de la fórmica recesiva, generalmente más tardía que la anterior, es decir, este se presenta más en la adolescencia o en el adulto joven, pero a pesar de que se manifiestan más tardíamente, pueden ser identificados desde el nacimiento. El 44% de estos pacientes tienen estos defectos desde el nacimiento, generalmente pueden tener peva bilateral, paladar hendido y una crinodactilia. Entonces, esta presentación autosómica recesiva tiene mayor compromiso de manos y pies que los dominantes. Estos pacientes tienen mayor compromiso de la columna, generalmente escoliosis, y las anormalidades epificiarias sí son muy similares a las que se pueden presentar en la autosómica dominante. En la evaluación radiográfica, pues vamos a hacer radiografías pertinentes a la articulación afectada, el paciente se esté quejando, pero en esta enfermedad hay que hacer un rastreo óseo porque puede haber varias articulaciones comprometidas. Entonces, una de las características principales es que los hallazgos en esta enfermedad son bilaterales y simétricos, y esto nos va a diferenciar con algunas de las enfermedades. Con respecto a la cadera específicamente, son pacientes que tienen epífisis pequeñas, poco desarrolladas y que pueden incluso ser aplanadas o no, como vamos a ver más adelante, cambios acetabulares, es decir, el acetabulo puede tornarse displásico, y el cuello puede ser corto, ancho y generalmente hacen una mala alineación en varo. Este es un ejemplo de un paciente de 8 años, podemos ver ese núcleo epificiario que está subdesarrollado en este paciente, pues no hay un aparente compromiso metafisiario, pero también podemos ver los cambios displásicos e irregularidad en los acetabulos, de manera bilateral y simétrico. Este es otro paciente que tiene compromiso en las rodillas, generalmente entonces podemos ver irregularidades en esos núcleos epifisiarios, estos pacientes tienden a tener deformidades de genuvalgo, pero también pueden hacer varo, y en otras articulaciones como el tobillo, generalmente se puede afectar la tibia distal o el talo, aplanándose y mirando aquí como en las imágenes que les estoy mostrando. Existe un hallazgo que se llama la rótula de doble capa, para algunos autores es característico, incluso patognomónica, de la forma recesiva de esta enfermedad, entonces cuando uno encuentra este hallazgo casi que es diagnóstico de una displasia epifisiaria múltiple, la forma recesiva. El papel de la resonancia en el diagnóstico y el seguimiento realmente es muy discutido, con radiografías simples uno ya puede incluso hacer el seguimiento de estos pacientes, ya se debe individualizar dependiendo porque algunos de estos pacientes pueden incluso hacer necrosis vasculares de la cabeza, en ese caso la resonancia sí nos podría ayudar. La parte de la valoración por genética es importante, tiene unas ventajas primero por la educación a la familia, la posibilidad de ser heredada a la descendencia, y el diagnóstico preciso principalmente para guiar lo que va a ser la ocupación del paciente, la actividad, incluso iniciar con medidas de preservación articular desde temprana edad. ¿Cuál es el problema? Que es muy costoso, que hacer el panel completo de los seis genes es demasiado costoso, entonces algunos consideran que uno se puede guiar más o menos de cuál puede ser el tipo, según la clínica y las radiografías, para usted ir por ese gen, pero puede tener hasta un 20% de fallas, entonces esa es una de las consideraciones. Y lo otro es que usted puede tener como mención de fenotipos que uno cree que son de un gen, pero también los puede tener las alteraciones de otro de los genes, entonces no hay nada específico, entonces uno no puede encasillar a un paciente en una alteración de un gen específico solo por la clínica y por las radiografías. Este es un resumen básicamente de los subtipos que hay, el primero de ellos es las alteraciones de la proteína, de la matriz oligomérica del colágeno, es del más común en el 50%, y desafortunadamente en estos pacientes generalmente tienen cambios tanto de displasia cetabular, tienen cambios en la parte proximal del femur, en las epífisis femorales, tienen brachidactilia y tienen también compromiso de rodillas. A diferencia de este subtipo que es de la matrilina, es el segundo más común, en estos casi los pacientes no tienen compromiso de rodillas ni brachidactilia, solo como en la parte femur proximal, y de estas alteraciones en el colágeno tipo 9, son 3, en la cadena alfa 1, alfa 2 y alfa 3, entonces aquí haría 3, más estos 3 serían los 6 subtipos, este básicamente se caracteriza sobre todo por compromiso de las rodillas, y ya la parte recesiva que también mencionamos, el signo de la doble rota. Este es un estudio muy interesante que habla más o menos de cómo puede ser la historia natural de esta enfermedad, específicamente en la cadera, y se puede encasillar las caderas en dos tipos de caderas inmaduras, uno, aquellas que tienen un núcleo pequeño que es plano y que es fragmentado además de un acetabulo displásico, estos pacientes antes de los 30 años, el 88% ya tenían una artrosis y todos tenían deformidad en la cabeza, mientras que aquellos que tenían un núcleo pequeño, que es redondo, que es único, y que el acetabulo es casi normal o normal, generalmente estos pacientes tenían buen pronóstico y ninguno desarrolló artrosis antes de los 30 años de edad. Y este es un artículo también muy interesante del doctor Dennis Roy, es un artículo que básicamente habla de cuáles son los hallazgos o qué puede pasar en las caderas de los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, generalmente la forma autosómica, como mencionamos, es la más común, y se encontró que por clínica uno debe sospechar que aquellos pacientes que tenían un dolor súbito, pues muy agudo esos pacientes en todos se encontró que tenían abulsiones condrales secundarios a la inserción del ligamento redondo, entonces es uno de los signos que siempre que un paciente empiece con un dolor agudo, yo tengo que sospechar en esos pacientes que pueda tener una abulsión, mientras que aquellos que empezaron a desarrollar dolores graduales y que se fueron cronificando, esos pacientes ya tenían otros hallazgos como eran rupturas labrales, tenían ya chondromaláceas importantes tanto del cartílago, del acetáulo como del fémur, y tenían otros hallazgos pues como abulsiones o cuerpos libres más pequeños, lo importante que encontraron en esto es que la resonancia simple no identificó ni las lesiones labrales ni las abulsiones condrales, entonces posiblemente la artrorresonancia podría ser una ayuda mejor en estos casos y como mencioné, pues ya si hay sospecha de necrosis, a vascular, pues la resonancia sí nos podría ayudar. Con respecto al diagnóstico diferencial, uno de los principales que se menciona es la enfermedad de Pertes, obviamente tiene sus aspectos diferenciales, pero como todo el Pertes tiene sus excepciones, la displasia escondiloepificiaria, que es otra enfermedad, pero del colágeno tipo 2, el hipotiroidismo congénito, la mucopolisacaridosis, y algunos otros desórdenes genéticos como la pseudoacondroplasia y la displasia distrófica. Vale la pena resaltar la parte del Pertes, este autor en un estudio epidemiológico de Pertes vio que el 13% de los Pertes eran bilaterales y el 30% de ese 13% eran simétricos según la clasificación del Wanderström, lo que hace que se podría confundir con una displasia epificiaria múltiple que como mencionamos siempre es bilateral y simétrico. Entonces, una de las claves es que en la displasia epificiaria no hay un potencial de remodelación ni hay esos cambios progresivos según por etapas como ocurre en la enfermedad de Pertes. Entonces, en esta enfermedad, esas inmovilizaciones con abducción prolongada pues no son justificadas. Mientras que no hacerlo en un paciente con Pertes pues podría ser catastrófico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las claves? Uno, la edad. Hay pacientes de displasia que se pueden identificar antes de la edad de lo que empieza el Pertes. Dos, el rastreo radiográfico, el Pertes desde la cadera. Esto puede comprometer diferentes articulaciones. Tres, la presencia de quistes metafisiarios generalmente son más frecuentes en la enfermedad de Pertes. Y por último, y muy importante, los cambios acetabulares. Como les muestro en esta imagen, los pacientes de displasia epificiaria en general tienen cambios acetabulares por lo menos en la forma más común dominante porque como tenemos un epífisis que no se ha desarrollado pues el acetablo no se desarrolla bien. Mientras que en la enfermedad de Pertes cuando teníamos una cadera que era normal que empezó a tener su obteneración vascular generalmente estos pacientes no necesariamente desarrollan displasias acetabulares. No necesariamente. Con respecto al tratamiento, los objetivos entonces evitar artosis temprana, mejorar la función y consejería y educación. El manejo conservador es el pilar en la parte inicial con ADINES, fisioterapia, modificación de la actividad de impacto es muy importante en estos pacientes y el control del peso. Obviamente por las alteraciones epificiarias que tienen. Y las cirugías, pues la indicación según sea el caso muchos de estos pacientes hacen deformidades angulares pues como vimos tienen displasias alrededor pues de las articulaciones y obviamente según los síntomas del paciente pues nos vamos a guiar de eso. Los objetivos siempre van a ser retrasar la artrosis, mantener la estabilidad y la anatomía y pues como muchos de estos artículos son americanos y europeos pues ellos básicamente describen trate de lo que vaya a ser no altere mucho la anatomía para la futura artroplastia, ¿cierto? Entonces en aras de estos pacientes estos pacientes la mayoría en algún momento van a requerir artroplastia de alguna de las articulaciones generalmente cadera o rodilla. Como mencionamos estos pacientes pueden tener cuerpos libres, abulsiones y eso entonces ahí la artroscopia nos podría ayudar y ya la realineación lo importante en estos pacientes es que la fisis tiene un comportamiento impredecible cuando usted le hace una fisiodesis y hace el retiro del material ellos dicen que ese comportamiento de esa fisis no es predecible entonces uno no debería sobrecorregir porque entonces se puede ir para el otro lado. Y con respecto entonces a la cadera la hemifisiodesis se puede hacer generalmente cuando usted tiene todavía el trocánter a nivel de la cabeza pues están de manera contiguos como mencioné estos pacientes generalmente hacen deformidades en varo entonces en este es una oportunidad para tratar de revertir esa deformidad en varo. Y ya la parte de las osteotomías se deben individualizar según lo que tenga el paciente si uno quiere corregir un varo o algo si tenemos una cabeza femoral esférica y lograr también una cabeza concéntrica y reducida y dependiendo de eso podemos hacer osteotomías en el trocánter de descenderlo osteotomías femorales como lo mencionó Paula o las pélvicas que yo mencioné dependiendo de los hallazgos de cada paciente. Como mencioné estos pacientes generalmente van a terminar en esto muchos de estos pacientes con prótesis híbridas o con prótesis incluso con vástagos de revisión son prótesis complejas por la alteración de la anatomía sin embargo pues como vamos a discutir en este caso esto me lo voy a pasar porque es parte de los resultados que hay de las prótesis en estos pacientes en resumen a 15 años casi el 70% puede tener revisión generalmente del componente acetabular o por lo menos del liner. Sin embargo no podemos olvidar que existen otras opciones como son la artrodesis o como son el soporte pélvico que si bien no hay por lo menos de soporte pélvico no hay reporte en la literatura pues es una opción en estos pacientes con estas caderas enfermas. Entonces en conclusión la displasia es una patología rara con graves consecuencias sobre extremidades es una condición que debemos conocer debido a que la identificación temprana puede llevarnos a realizar intervenciones ortopédicas y quirúrgicas oportunas y las diferentes intervenciones se deben individualizar según las características del paciente el grado del compromiso articular y por supuesto su anatomía.